El Fondo de la Legislatura Provincial Son 176 obras que como ustedes saben fueron elegidas en un proceso participativo en el que participaron no solo las legisladoras departamentales sino también los intendentes y en función de esa autorización legislativa del Poder Ejecutivo obtuvo esos bonos del mercado internacional, los ingresó al país como corresponde, los ingresó al presupuesto como corresponde y a partir de allí se inició un proceso de construcción previo a licitación de todas las obras públicas contenidas en ese listado. Este proceso de licitación fue encarado, lo quiero aclarar, por los órganos naturales de la administración de nuestra provincia, es decir, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Asuntos Municipales y Aguas del Norte. En todos los casos se procedió con licitación pública y yo creo que los informes no son nuevos, los informes se vienen pidiendo desde hace algún tiempo y nosotros hemos, ustedes saben que hay una comisión bicameral que está funcionando, incluso está acá el presidente de la comisión, el senador Payo. Yo creo que acá hay varias cuestiones, hay cuestiones de tipo político, hay cuestiones, algunas inquietudes que pueden ser legítimas y naturales de información, creo que las vamos satisfaciendo en tiempo y forma, hoy la página del gobierno es una demostración cabal de este acceso irrestricto a la información y también creo que hay algunas cuestiones políticas, creo que hay algunas personas, se refiere concretamente a los firmantes de una solicitada en el tribuno, que no comparten esta metodología, que no comparten esta concepción política, que han dicho ya claramente que no hubieran querido que existiera el fondo, que hubieran preferido que se volviera el sistema tradicional del goteo de recursos anuales, de presupuesto, que después se usan para tapar agujeros fiscales y que nunca se usan para las obras, o sea, lo mismo de siempre. Nosotros hemos elegido otro método, hemos creído que era necesario hacer un fuertísimo shock de inversiones en los tres departamentos más pobres de la provincia, que esto era un efecto virtuoso, que las obras se hicieran todas juntas y que generaran este efecto, y hemos elegido ese camino. Ese camino obviamente no es el camino elegido en el pasado, es un camino que determina una opción política clara de este gobierno y seguramente no gustará o será evaluado como un desafío político o como una profundización del proyecto político del gobernador Juan Manuel Urtubey en esta etapa de gobierno. Y puntualmente quisiera consultarlo sobre la ruta 54. A nadie le escapa que es una ruta importantísima para el departamento de Rivadavia y también, bueno, que, digamos, ha sido licitada con alto presupuesto y, digamos, favoreciendo el compresalteño, lo cual se ha prestado, digamos, para sospechas o, digamos, algunos cuestionamientos sobre un posible direccionamiento de los pliegos, que de hecho ha terminado siendo licitada para el grupo que en un principio se consideraba que iba a ser el adjudicatario. Digo, ¿a esta altura del partido no sería, digamos, una buena instancia que la Auditoría General de la provincia haga, digamos, audite la obra para terminar con los cuestionamientos? La provincia ya está, la obra está auditada permanentemente porque yo le recuerdo que esa obra está, ha sido licitada por la Secretaría de las Públicas. La Secretaría de las Públicas tiene una unidad de sindicatura interna que ha fiscalizado todo el proceso. De manera tal que nosotros, y esto hacia la transparencia, hemos querido que todas las licitaciones se hagan por los órganos naturales de la Administración Pública Provincial. No hemos inventado nuevos órganos para hacer licitaciones, no hemos inventado nuevos procedimientos, no hemos inventado nuevas normas. Son las mismas normas, los mismos órganos, los mismos procedimientos, los mismos sistemas de control. Es decir, acá no ha habido absolutamente, la obra, la Ruta 54 se ha licitado como cualquier obra pública de la provincia de Salta con los mismos procedimientos, con las mismas leyes y con los mismos órganos. Porque sabemos que la Secretaría de las Públicas es un organismo especializado como lo es Vialidad y como lo es Aguas del Norte en las obras que le cambiaron. Así que en ese punto los mecanismos de control han funcionado perfectamente. Perfectamente. Y por otra parte le digo, nosotros tenemos 40 licitaciones y ninguna impugnación. Queda así como, así ha hablado, no son 70 balcones y ninguna flora. 40 licitaciones y ninguna impugnación. Ni en la sede administrativa ni en la sede judicial. Eso habla de alguna manera que hemos planteado la regla de juego para todos, que hemos dado apertura para todos, licitando las obras y publicitándolas en tiempo y forma para que todo el mundo se presente. Puntualmente en la Ruta 54 se han presentado dos grandes, seis empresas agrupadas en dos grandes UTEs. Y bueno, como suele suceder en las licitaciones y en la vida, una ganó y otra perdió. Y la que perdió, se ve que no estaba tan desconforme con haber perdido, porque ni siquiera impugnó ningún aspecto de la licitación. Con lo cual creo que, si los propios oferentes no tuvieron ningún motivo de sospechar, no veo por qué nosotros debemos sospechar. De todas maneras, de todas maneras, la unidad de sindicatura interna de la Secretaría de la República funcionó, auditó todo el proceso, y la auditoría, ustedes saben que lo hará con posterioridad, porque la auditoría no funciona de manera previa, sino de manera posterior.